Seguimos en zona deportiva, hoy nos acompaña Ricardo Morina que es gerente del taller de servicio de Cofiño Sal que está acá en el periférico, también hay una agencia por cierto al lado, pero el taller está espectacular y nunca habíamos conocido el mismo y sabremos de todos los beneficios y de todos los productos y promociones que hay alrededor de este taller. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido, Rodin, encantado igual de conocerte, dos años me contabas en este taller pero muchos años dentro del grupo. 18 en el grupo Cofiño y dos aquí de oportunidades en este taller que es muy bueno. Que bueno, pues el taller completísimo, realmente muy grande, estábamos viendo la parte de atrás donde están los carros en lo que pasan a su servicio, en la que vamos ahorita a presentar en este espacio, vamos a hablar de los distintos accesorios, productos que tienen, promociones y bueno, dos de las marcas que van muy de la marca. Bueno, el grupo siempre han sido las baterías Magnum y por supuesto las llantas de Ocohama. Las llantas de Ocohama, así es. Sí, ¿qué me puedes hablar de las baterías? Bueno, de las baterías pues tenemos la marca Magnum que es nuestra marca principal y pues tenemos baterías para aplicaciones para todos los vehículos que vendemos como marca. Sí. Para los Toyota, para los Chevrolet, para todas las marcas que vendemos nosotros y adicional también les vendemos producto a batería a cualquier otra marca. Aquí recibimos Volvos, recibimos BMW, cualquier vehículo asiático. Un Nissan, vimos salir ahorita, sí. Un Nissan y tenemos aplicaciones para esos vehículos en particular. Excelente. Vemos que bueno, hay una promoción de 15, 30 pero ya es 35% de las Premium. Que me imagino, ¿eso quiere decir que es para los carros más sofisticados? Es una batería de mejor calidad, es una batería de una gama mayor, ¿verdad? Ya, Premium. Ok. Que no requiere mantenimiento, sino es libre de mantenimiento. Perfecto. Y actualmente tenemos la promoción del 35% con toda la línea de Magnum Premium. ¿Cuánto, cuando le cambias una batería a un carro, cuánto es la vida de una batería normalmente? Eso depende, Gerardo. ¿Es la Premium, digamos? Depende mucho del uso, pero estas baterías como mínimo tienen unos 4 años de tiempo de vida, ¿verdad? Excelente. ¿Traen garantía las baterías? Sí, así es. Tenemos la garantía de estas baterías es de 50 meses. Perfecto. 50 meses. Tiene una como característica que tiene un tiempo de garantía total. Sí. Y el resto, pues es una garantía que le llamamos prorrateada. Ok, por supuesto, ya te entendí. El cliente paga lo que le ha usado. Ok. Al final, si le da problemas al mes 49, pues el cliente lo que paga es lo que le ha usado y le sale a veces, la mayoría de veces, a un menor precio que uno de los nuevos. Por supuesto, excelente. Es una ventaja que tiene. Buenísimo. Yokohama, bueno, las llantas también. Por supuesto, las llantas de Yokohama. Muy conocidas dentro del grupo. De llantas también, seguramente podemos hablar mucho de variedad por los tamaños, ¿no? Y por los vehículos. Sí, aquí tenemos una gran variedad para todos los vehículos. Por supuesto, la llanta Yokohama es una llanta de alta gama. Sí. ¿Verdad? Te diría que su rendimiento es muy bueno. Sí. A todo nivel, para todo terreno, para asfalto, para 50-50. Sí. O sea, es una llanta muy buena, recomendable. Con promoción también. Tenemos actualmente una promoción, aquí tengo mi chivito, que se llama Explora con Yokohama. Ok. Esta promoción es del mes de ahorita de agosto, actualmente, donde todas las llantas tienen el 25% de escuelas. 25% de escuelas. Así es. Si alguien viene aquí, cuando ya tiene su carrito, que ya necesita las cuatro llantas, compra sus cuatro Yokohamas, ustedes también instalan y hacen el alineamiento. Aquí le damos el servicio de desmontaje, montaje, alineación, balanceo y cambio de válvulas. Buenísimo. ¿Verdad? Porque todo eso es importante. Así es. Y la gran ventaja es que al comprar Yokohama, tienen pinchazo gratis mientras tengan la Yokohama. Qué bueno. Excelente. En cualquiera de nuestras agencias, no solo aquí. Buenísimo. O sea, tal vez la persona vino aquí porque pasaba, le quedaba cerca con su trabajo, pero vive en Caractera Salvador. Sí. Puede ir a Caractera Salvador a... Sí. Me pincho una llanta y se lo hace sin costo. No, y eso, como nos tiene en las calles hoy en día, es algo digno de mencionar y necesario, porque, chicas, parecemos cráteres por volcanes. A ver, Tule. No venden bicicletas. Son accesorios para bicicletas. Es algo muy popular en Guatemala. Otro accesorio que tenemos nosotros es la marca Tule. Sí. Que son accesorios portabicicletas, parrillas para los techos. Excelente. Unas cajas para meter equipaje en los techos, mochilas. Esas son como que las principales, ¿verdad? O sea, Tule, sueca creo que es la marca, lo estaba viendo en la sala de espera, que por cierto, muy linda, muy cómoda. Es al igual que Magnum, al igual que Yokohama, es como la marca insignia, ¿no? La marca importante en este tipo de productos. Así es. O de accesorios. La calidad es buenísima y la variedad que tiene es buenísima. Por ejemplo, el tema de mochilas, no solo son mochilas, sino veas. Tienen hasta maletincitos ahí para poder meter uno que es desarmador, que es cepillo de dientes. O hasta maletines grandísimos como para meter ahí. Cuando uno va al gimnasio ahí, mete ropa, mete zapatos, mete ropa mojada. O sea, tiene una gran variedad de opciones. Excelente, ¿no? Y para Guatemala, que hay mucho espíritu aventurero, realmente qué bueno que ustedes tienen esa línea también, ¿verdad? Y el portabicicletas, que también se vende muy bien, porque ahorita el tema del biking está de moda, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, toda la gente anda ahí queriendo llevar su bicicleta para lugares y poder ahí hacer rutas largas. Porque este portabicicletas, ¿hay un solo tamaño? No, hay varias, no solo tamaños, sino para pick-up, hay para hatchback, hay para sedanes. Excelente. O sea, hay de todo, hay variedad. Buenísimo. Pues ya lo saben entonces, y gracias Ricardo por ese exposure de realmente todos los accesorios, todos los productos que hay aquí, además con descuentos, no solo son los servicios, los mantenimientos. Así es. También ya hablamos de eso en otro espacio, pero pues aquí con Thule, con Yokohama y con Magnum tienen pues todo ese respaldo y todo eso extra a la gente que se acerca a esta agencia. La dirección exacta aquí en el periférico. Es 17 avenida, 1778, zona 11, carril auxiliar avenida periférico. Ok, abiertos. Nuestro horario es el mismo horario de taller aquí en Llantas. Abrimos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ok. Y el sábado abrimos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto. Ok. Buenísimo. Excelente. Pues muchas gracias. Quedó todo muy claro. Muchas gracias. A recibirte.